¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a Date Cuenta a Ecuador. Una posible alianza entre Leonidas Isa y Rafael Correa podría darse, pero bueno, ¿cuáles son los términos y condiciones? Hay gente por medio que le interesa, no quiere esta alianza o, sobre todo, se tiene que pedir disculpas si es que acaso se dijeron algo feo para que esta relación se dé con toda normalidad. ¿Unes en qué quedará? ¿Unes se eliminará y habrá un frente patriota, un frente político nuevo con Leonidas Isa y Correa? No lo sabemos, vamos a ver a continuación qué estará pasando por la mente de Leonidas Isa que promete para el próximo año manifestaciones y de parte de Correa pues tratar de bien utilizar estos números que le otorgarían a él pues un retorno al poder. Recordemos que en una última encuesta lo ponen a Rafael Correa ganador de una presidencia, de un eventual escenario político, pero como él no puede ser candidato, a lo mejor un designado podrá hacerlo. Y en este caso, ¿será Leonidas Isa quien busca la candidatura o alguien del Correísmo junto a Leonidas Isa? Vamos a analizar todo esto a continuación. Así que, si no lo has hecho, mi querido amigo, te invito a que te sumes a la familia de Datecuente Ecuador que vamos llegando a los 50.000 suscriptores. Y este año, ¿ves? Se viene placa para el segundo canal, para el canal secundario. Datecuente Ecuador también va a tener su propia placa de YouTube. Así que empezamos la información. Leonidas Isa, gratitud a todas las muestras de solidaridad y convicción en esta permanente lucha por las grandes causales, grandes causas sociales que, bueno, como lo hemos visto, ¿no? A Leonidas Isa en las calles pidiendo por la reducción de los combustibles, teniendo sesiones de reunión con el presidente. En la última, pues, no salió como que muy convincente el discurso que vio. Sin embargo, él agradece por este acompañamiento, por esta solidaridad. Que esto nos permita consolidar procesos de unidad de la izquierda entre los movimientos y sectores sociales. Y solo así haremos frente a toda la avalancha neoliberal. Y cuando habla de haremos frente a toda la avalancha neoliberal, está hablando de un movimiento, está hablando de un frente, está hablando de una agrupación, de un, ya de un conjunto de fuerzas. Entonces, vamos al caso. Expresidente Correa no descarta crear un frente común junto a Leonidas Isa para las próximas elecciones. Dice, el expresidente Rafael Correa aseguró que no descarta crear un frente común con Leonidas Isa y otros sectores de la izquierda y derecha de Ecuador. Bueno, vamos a ver hasta qué punto, ¿no? Y todo esto en marco a las siguientes elecciones de 2025, aunque uno diga, pues, recientamos 2022 para que te adelantas, créame que el tipo pasa volando. De la misma manera, indicó que este frente patriótico debería estar conformada únicamente por personas con objetivos comunes. Y estamos hablando aquí de recuperar la patria, de evitar concesiones, privatizaciones, devolver derechos a los ciudadanos, devolver salud, educación, seguridad a las calles, del Ecuador entero a las familias ecuatorianas, bueno, y así. Lo que se ha perdido durante el gobierno de Moreno y posteriormente con Lazo. Correa recalcó que no conoce a Leonidas Isa. Incluso indicó que Isa lo ha insultado a él en varias ocasiones. Pero manifestó que es una persona frontal con la que podrían conversar de cara a la realidad política que atraviesa el país. Además, apuntó que no descarta conversar con otros sectores mientras mantengan valores y principios claros. Y dice, literalmente, lo que se refirió Rafael Correa. Sentémonos a conversar en función de objetivos nacionales, pero con fundamentos, valores, principios y no con personas que han pasado líneas rojas, o sea, traidores. Gente que le hace más mal al partido, al movimiento, que solamente por pensar de que puede jalar gente, pues lo vamos a aceptar y al final de cuentas nos va a dañar la votación al final. Cosa como pasó hasta cierto punto y lo ha admitido Rafael Correa, que fue esta alianza de Andrés Arauz en su momento con Jaime Vargas. Que él reconoce que fue como un error, que recibieron mala asesoría, indica Rafael Correa, y que esto nunca debió haber pasado porque más bien le perjudicó la votación de la sierra a Andrés Arauz y por lo tanto fue uno de los muchos factores que determinaron la pérdida del candidato correrista. Dice, No he conversado aún con Leonidas Issa, solo conozco sus expresiones en público, incluso nos ha insultado, pero tengo una buena impresión de él porque es un tipo frontal. El exmandatario también hizo hincapié en que las últimas elecciones las perdieron por errores propios, pero aún así son la fuerza política, la mayor fuerza política del país. Ante esto explicó que no pide que la Revolución Sudana sea el centro de esta coalición, pero sí tenga voz, ya que el Frente Progresista se tuvo que conformar hace mucho tiempo. Y ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar ahora con UNES? Si UNES fue creada con esta intención de aglutinar a las fuerzas sociales y que reúnan todas sus exigencias en candidatos, en dirigentes y en representatividad, con este Frente Político, este Frente Patriota nuevo, ¿dónde queda UNES? ¿Solamente sirvió para las elecciones pasadas con Andrés Arauz? ¿Solamente sirvió para esta camada de asambleístas que ahora están en la Asamblea Nacional? ¿O se mantendrá como un partido político o la tomará ahora, qué sé yo, Carlos Rabascal? Porque también él fue el primero que indicó, pues, esta, digamos, esta proposición. Hagamos un Frente Progresista. Pero lo que sí vemos es que entre Isa y Correa no están tomando en cuenta a Carlos Rabascal o puede ser que él ingrese en el camino, ya que Carlos Rabascal ya puso su mira en ser un candidato presidencial para el 2025. Ahora, hay versiones de apoyo, por ejemplo, ahí lo tenemos a Ángel Tipantuña que habla a solidarizándose, no a favor de Isa, pero solidarizándose con Isa, siendo así claro, por las últimas declaraciones que le da Guillermo Lazo de que lo iba a mandar preso, de que todo el peso del estadio iba a caer sobre Isa y esto fue lo que le hice. Y de paso, Ángel Tipantuña, escuchen bien, lo manda al carajo a Guillermo Lazo. ¿Panco del Pacífico por medio de sus testaferros con empresas fantasmas en Panamá y México? ¿Así pretendería apoderarse de las empresas públicas más rentables del país como telecomunicaciones, hidroeléctricas, refinerías, campos petroleros, entre otros? No, señor presidente, ni lo sueñe con su democracia que no está en la Constitución. Eso se llama dictadura, por lo que expresamos nuestra solidaridad con el compañero Leonidas Isa y le decimos al presidente Guillermo Lazo, váyase al carajo más de mil veces con su dictadura. El compañero Leonidas Isa, joven dirigente de Poncho Rojo y nosotros, oponemos firmemente a esta dictadura racista camuflada de... Está clarísimo, la verdad, que Leonidas Isa representa y puede aglutinar la mayor cantidad de estas fuerzas de la comunidad indígena. Sin embargo, ¿será esto suficiente para poder armar una coalición con Rafael Correa? Ahora, hay gente que ni siquiera le interesa esto. Por ejemplo, Pablo Dávalos, ex asesor de Pachacuti, que en su momento estuvo a favor también de que Pablo Selly se mantenga en el cargo y o siga despachando desde la cárcel. Y son de esas personas que, ante esta situación, que tienes un fuego en medio. El fuego sirve también para pulir, para darle forma al hierro. El hierro, cuando lo pasas en fuego, sirve para darle una forma. Y a lo mejor, puede ser la oportunidad para darle una forma y juntar a Rafael Correa con Leonidas Isa. Sin embargo, Pablo Dávalos, al ver este fuego, le echa gasolina, más bien para que se haga un incendio. Y esto fue lo que dijo a continuación. Pablo Dávalos. Es difícil no coincidir con el expresidente Rafael Correa sobre las líneas rojas. Y una de ellas es la abstención de su movimiento UNES para negar y archivar la Ley de Desarrollo Económico. Aún le deben al país una explicación y una disculpa por ello. Esto en base a la abstención que tuvo en la Asamblea Nacional y que por esto pasó vía decreto, vía registro oficial, la Ley de Desarrollo Económico en la Asamblea Nacional. ¿Se acuerda? Sí. Muy criticado. Por supuesto que sí. Vuelve a insistir Pablo Dávalos y le dice A Fausto Jarrín, solo explica al país y a tus electores porque se abstuvieron de negar y archivar la Ley de Desarrollo Económico. Solo eso. Y le dice, Fausto Jarrín le responde Ninguna explicación te debo. Cuando le rindas cuentas a la justicia por tu participación en la comisión ilegal que formó Celi para perseguirnos, hablamos. Con Isa y otros líderes me siento mañana. Con sinvergüenzas como tú o Merlo, nos veremos pronto en los tribunales. Porque también son responsables estos. Recordemos lo que en su momento decía Pablo Dávalos, ¿no? En su, una, no sé, dando clases. Y él decía que si el grupo indígena, si los indígenas en octubre de 2019 permitían la salida de Lenín Moreno, quien se iba a llevar el mérito es Rafael Correa y por eso no podían permitirlo. O sea, el grupo indígena, Pablo Dávalos, aceptando que efectivamente ellos mantuvieron a Lenín Moreno en el cargo y que dejaron que él termine los cuatro años. A pesar de que el país vivía un tiempo de conmoción interna muy grave, de manifestaciones muy fuertes, de violaciones a derechos humanos y delitos de la humanidad, aún eso justificable, según Pablo Dávalos, para que el mérito no se lo lleve a Rafael Correa. ¿En qué cabeza? ¿En qué cabeza? Sin embargo, Pablo Dávalos vuelve otra vez. Por eso digo, frente a este fuego que puede dar lugar a una buena sinergia, a una conformación que a lo mejor el país necesita, hay gente que quiere echar más bien candela, más fuego, más gasolina para que esto sea un incendio. Dice lo siguiente, No entiendo ese afán de separar de la historia y romper con el acontecimiento político más importante de las últimas décadas, como fue octubre 19. No entiendo cómo se puede reclamar presencia política desde el resentimiento y la mentira. Y Marco Navas le responde, ¿Votaste siete veces sí? ¿Le responde a quién? A Pablo Dávalos. ¿Votaste siete veces sí? ¿Sostuviste a Moreno en la rebelión de Quito? ¿Votaste nulo ideológico? Co-gobernaste con Moreno y co-gobiernas con Lazo. No me salgas con que eres la verdadera y la única izquierda. Esa cantaleta ni vos mismo te la crees. Sin embargo, señoras y señores, el momento es interesante, el tiempo en que estamos viviendo es interesante porque al ver los escándalos de corrupción de Guillermo Lazo, el bajón de imagen y de qué debilidad que tiene el gobierno nacional, Rafael Correa vuelve a subir en las estadísticas y tiene varios indicadores que podría usarlos a su favor, por lo tanto, según Clima Social, si las elecciones fueran hoy, estos fueran los candidatos y por quién la gente votaría. Rafael Correa, con el color rojo, en primer lugar tiene un 17.5. Podría aprovechar los votos de ninguno nulo, que la gente no quiere votar por ninguno, pero puede ser convencida. 15.4. Tiene también el valor de otro o alguien nuevo, el color gris, 13.7, que puede poner a alguien nuevo, que puede renovar la imagen del candidato presidencial, a lo mejor alguien con mucha más experiencia, mucho más carácter, decisión, jerarquía, liderazgo y un estadista neto, puede ser también. Y puede también aprovechar el valor del 9.6, que dice no sabe, no ha decidido, como gente indecisa también. Y al último, Leonidas Issa, con 3.9. Todo esto daría cerca del 60% que bien le podría hacer ganar, ya sea en primera vuelta, debido a todo el desastre neoliberal que solitos han dejado ver desde Moreno y Lazo, o puede llegar a una segunda vuelta y pues tratar de arrasar con la mayor cantidad de votos. Sin embargo, para concluir con este video, lo dice Silvio Rodríguez, la alianza Issa, un comentario de Twitter, la alianza Issa-Correa, tiene que efectuarse en el 2022. Esa es la única forma de detener las leyes, como el nuevo código laboral que se viene para el próximo año, así que atentos con eso. El sentarse a conversar con Guillermo Lazo, que no sirve, porque no te va a escuchar. Y la lucha en las calles es el único camino en contra de esta arremetida de las élites. Otro octubre es imposible, lastimosamente no quisiéramos, pero ante el silencio y la falta de comunicación del gobierno nacional con las necesidades, la conexión de la realidad del pueblo con el gobierno, las calles es el mejor lugar para hacerlo saber. Hasta aquí la información, mis queridos amigos, ya sabes, si no lo has hecho, te invito en este momento a que te suscribas al canal. Vamos llegando a los 50.000 suscriptores, por supuesto, se viene la placa para date cuenta Ecuador y te invito a que te unas a la familia del canal. Nos vemos hasta un siguiente video.